En un partido tan trabado, ellos en un momento metieron dos tiros de tres puntos seguidos en el inicio del último cuarto, eso les abrió un poco el juego y casi que, por más que había mucho en juego todavía, fue muy importante en ese momento el partido. Pero bueno, es la segunda fecha, a nosotros nos queda mucho todavía por trabajar y bueno, tomamos el aprendizaje del partido para lo que falta del torneo. Y el primer partido se nos escapó por muy poco, lo perdimos en suplementario, nos meten un triple milagroso en la última jugada del tiempo regular. Entonces fuimos competitivos los dos partidos, pero bueno, nos falta, evidentemente nos falta. Nosotros no tenemos competencia local para ponernos a punto, los únicos partidos que jugamos son los de la Liga de Mayores, entonces nos cuesta bastante entrar en ritmo. A eso estamos apuntando y sinceramente estamos pensando más en cómo vamos a estar dentro de tres o cuatro partidos. Estos partidos nos sirven mucho, Mitre es un buen rival, venía de ganar, es uno de los candidatos, así que tenemos que hacer un balance viendo más las cosas positivas y sí, era un poco esperado de que íbamos a arrancar medio lento el torneo. ¡Aquí, vamos, vamos! ¡Aquí, 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 vamos!